La inseguridad en Cúcuta se ha convertido en el pan de cada día para los cucuteños. Múltiples robos se han registrado en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19 en diferentes barrios de la ciudad de Cúcuta. Estos hechos alarmantes han despertado la preocupación total por parte de los ciudadanos. Hurtos en diferentes modalidades tiene azotada la ciudad fronteriza. Sin embargo, las autoridades han estado trabajando bajo estrategias con la Secretaría de Seguridad para mitigar la delincuencia en la ciudad. Los cucuteños piden a las autoridades más control en los barrios de la ciudad tras la ola de inseguridad que se ha desatado en medio del COVID-19.